El cementerio está bellísimo a estas horas, en la soledad y bajo el fulgor plateado de la luna llena. Los mármoles relucen como dotados de luz interior. Negros contra el cielo pálido, los cipreses se mecen mansamente en la brisa de la noche. De los ramos y coronas de la sepultura se desprende un aroma que adormece y embriaga los sentidos. Quienes me han invitado han llegado antes que yo. Puedo percibir el bulto de sus presencias. Les llamaré cuerpos, huyendo entre las sombras. No tengas miedo, me digo, pero no soy capaz de evitar estremecerme cuando me alcanzan los efluvios de la putrefacción. Me acogen con gran gentileza. Unas manos que apenas tienen ya piel sobre los huesos me despojan de la capa y el velo. Y ante mis nuevos amigos se ofrece el esplendor azul del raso de mi vestido. Debo de estar muy bella, porque un odio y admiración se escapa de estas gargantas espantosas. Rostros sin ojos me escrutan, ojos vidriosos me contemplan. Y me pregunto cómo será mi imagen a través de esos orificios. Hay de todo en esta asamblea extravagante. Infinita variedad de estadios de horror. Pero ya no tengo temor alguno. Ni siquiera siento repugnancia. Alguien dice, estábamos esperándola a usted para comenzar. Y nos ponemos manos a la obra. La pesada losa ha caído al suelo. Abren también el ataúd. Un pobre cajón de madera de pino sin barnizar. La joven que lo ocupa, me informan, se suicidó hace apenas una semana. En efecto, pasado el primer momento de repulsión, me acerco al grupo. La curiosidad puede más en mí que cualquier otro sentimiento. Me animo. Siento que las mejillas me arden. Ellos, llenos de alegría, lo notan y se esfuerzan en hacerme compartir su goce. Y lo comparto. Lo comparto ebria de felicidad. Porque esto es tan delicioso.